¿Qué tal familia? Hoy queremos hablar de la otra cara de la pandemia, nos referimos a la soledad. Charlaremos con la psicoanalista de Grupo Cero, Elena Trujillo. También abordaremos una patología que afecta a 4 millones y medio de españoles, la migraña. El doctor Jesús Romero Inbroda nos va a hablar del tratamiento individualizado. Y por último, hoy queremos presentaros un nuevo tratamiento, la inducción a la tolerancia alimentaria. Bienvenidos a Málaga Saludable. ¡Familia, qué tal! Bienvenidos a Málaga Saludable. Pues ya estamos aquí con nuestra primera invitada de hoy. Ella es Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero. Y vamos a hablar de la otra cara de la pandemia, la soledad. Porque la pandemia tiene cifras claras diariamente en cuanto a contagios, en cuanto a fallecidos. Pero sin lugar a dudas está dejando unas graves consecuencias de las que tenemos que hablar, como es la soledad. La soledad de personas que no pueden ser visitadas por sus seres queridos por el miedo a contagiarse. O la soledad, por ejemplo, de parejas cuya movilidad entre provincias, por ejemplo, en Andalucía, aún no está permitida. Y que llevan muchísimas semanas sin poder estar en contacto, sin verse. Eso está afectando considerablemente hasta el punto de que países como, por ejemplo, Japón, ya han planteado un ministerio de la soledad. Porque han notado que ha aumentado considerablemente la cifra de suicidios en los últimos meses. Bueno, Elena, ¿cómo estás? Antes de nada, quiero preguntarte, ¿cómo llevas tú la soledad? Bueno, yo no estoy sola. Es cierto que para realizar las tareas es preciso cierta soledad. Pero por otro lado es muy importante la presencia de los otros y la grupalidad para llevar adelante proyectos. Y como tú bien dices, una problemática social que hace años ya venía amenazándonos con la pandemia, con esta situación de aislamiento y confinamiento para evitar esa propagación, pues ha agudizado aún más ese problema importante de salud para las personas. ¿Tú crees que la soledad no se está afectando en mayor o en menor medida, pero a todos en general? Me refiero y me explico. Yo no sé si has perdido el contacto con ciertos familiares o simplemente con amigos a los que veías semanalmente o mantenías rutinas diarias con ellos, con cierto contacto, como es salir a tomar un café, hacer prácticas deportivas. Yo no sé si la soledad no se está afectando, aunque sea en menor medida, a todos en general. Bueno, nos afecta a la medida que somos, desde muy pequeñitos, nos han enseñado a estar entre otros y a realizar las tareas entre otros y a comunicarnos con otros. Es cierto que tenemos el teléfono y los medios de comunicación, las redes, que se ha abierto como una ventana que nos ha posibilitado acercarnos a personas que estaban muchísimo más lejos. Pero claro, ese contacto físico, ese espacio compartido que era habitual para nosotros, se ha quedado un poco huérfano. Y sí que nos está afectando. Le afecta a jóvenes y le afecta sobre todo a las personas mayores. Ahí desde hace años se viene avisando de que la soledad y el aburrimiento son graves problemas, sobre todo para personas mayores de 60, 65 años, que ya están en una situación de aislamiento. Es decir, que habían abandonado ese espacio del trabajo, que es un entorno donde especialmente nos encontramos con otros, y que ahora se encuentran con esa problemática que favorece el desarrollo de ciertas enfermedades psíquicas. La soledad y el aburrimiento. Entonces, ahora se agudiza y lo vemos, por ejemplo, con las personas que viven solas, con los viudos o con las personas que están en las residencias de ancianos que lo han pasado muy mal y que lo siguen pasando. Hoy, hace un ratito he escuchado una noticia de que parece que ya empiezan a permitirse las visitas en los centros de mayores. Y claro, es que ese contacto humano, por mucho que uno llame por teléfono, no es lo mismo. No es lo mismo que encontrarse con otros que tocar a otros y que poder desarrollar actividades con otras personas. Yo creo que eso es muy importante para la salud. Desde el inicio de esta pandemia nos han enseñado las autoridades sanitarias que teníamos que tener mucha precaución y mucho cuidado, sobre todo con nuestros mayores. Claro, no todos están en residencias. También hay mayores, como tú acabas de comentar, que viven solos en casa. Esta ausencia o este aumento de la soledad provoca que, además, que no todos sepan comunicarse a través de medios de comunicación, de redes sociales, de aplicaciones, etcétera, con lo cual dificulta ese contacto permanente con los seres queridos. Esa ausencia de ese sentimiento, ¿cómo puede llegar a afectar tanto a la persona mayor que está en casa sola como a los familiares que no pueden estar con ella permanentemente o atenderlas cuando tengan una necesidad o no saber si realmente están bien en todo momento? ¿Cómo puede afectar a ambas partes, Elena? Claro, por un lado, cuando no hay contacto con otras personas, contacto real, el sujeto lo que tiende es a irse a la fantasía. Es decir, recuperar su energía psíquica que está puesta en esas personas, en esas relaciones, en esas actividades que se realizaban, y la pone en su propia fantasía. Y hemos dicho muchas veces, en los espacios que hemos compartido juntos, que eso de la fantasía aparece como una satisfacción sustitutiva, temporal, que de alguna manera te permite imaginar satisfacciones, lo que harías con esas personas. Pero que es un comienzo de lo que pueden ser las enfermedades mentales. Además, hemos dicho mil veces que es importante trabajar la salud mental, porque neuróticos en principio somos todos, es decir, todos tenemos una tendencia a quedarnos en el principio del placer y a dejar de implicarnos en lo que es ese hilito que nos va llevando a la presencia en la comunidad, a encontrarnos con los otros, donde lógicamente se producen muchos displaceres. Entonces, importante para las personas mayores, ese aislamiento que se produce y ese apartamiento de la realidad. Entonces, hay que trabajar esa cuestión, ayudarles a redimensionar las relaciones, a esas relaciones virtuales. Yo atiendo a varias personas que son personas mayores, pero que gracias a las videoconsultas, pues han podido enganchar un espacio de comunicación y luego establecer otras actividades que pueden ser online, pero donde es preciso encontrarse con otros. En muchas ocasiones hasta es recomendable que salgan en el entorno más cercano, pero que salgan y que estén en contacto con otros. Porque si el virus te mata, la soledad, el aislamiento, te mata también. Te mata también. Claro, con ciertas precauciones hay que encontrarse con otras personas. Y en el ámbito que tú dices de los familiares o de esas parejas que no se pueden encontrar, pues, claro, aumenta la angustia o la ansiedad. Aumenta también, en cierta medida, ese fantaseo de qué estar haciendo el otro, cómo hará. Es decir, que hay una tendencia a recluirnos en nuestra vida psíquica, en nuestra fantasía. Y claro, eso es una desconexión con la realidad. Siempre es mucho mejor hablar, conectar, preguntar, que pensar. Porque cuando pensamos nos equivocamos siempre. Y además generamos situaciones de malos entendidos que luego aumentan el conflicto con las otras personas. Siempre es mejor hablar. Si no puede ser físicamente, aunque también es relativo, porque estamos encontrándonos con situaciones un poco desconcertantes. Porque por un lado nos dicen, no salgas a tal, y por otro lado, todas las terracitas abiertas para que puedas estar ahí. Entonces, no se entiende las medidas sanitarias un poco incoherentes o un poco descoordinadas a los distintos lugares. Que nos habla también de una sociedad un poco incoherente. Que nos habla de que cuide la salud mental, pero luego no tiene profesionales de la salud mental y los sistemas de salud. O que te pone obstáculos a los licenciados en psicología, obstáculos miles, para que puedan acceder a trabajar atendiendo pacientes. Entonces, la sociedad también presenta graves incoherencias que dificultan el desarrollo de esas medidas que al fin y al cabo trabajan para la salud y bienestar de todos. Oye, hace unos días se viralizaba una imagen en la que aparecía un nieto y una abuela frente a frente, unos tres metros de distancia, en un rellano, en un portal. Habían pasado muchos meses desde la última vez que se habían visto. Claro, llamaba mucho la atención y, como te comento, se viralizó esa imagen. ¿Hasta qué punto, para un abuelo, para una abuela, es perjudicial esa ausencia de contacto físico con los seres queridos para no caer en la depresión, en la ansiedad? Enfermedades que están a la orden del día entre los siglos XXI. Claro, enfermedades y enfermedades muy graves, porque no es solo porque estoy solito que me pongo triste. La depresión es una enfermedad grave que incide en otras graves enfermedades orgánicas como puede ser el cáncer o enfermedades autoinmunes. Entonces, claro, ahí nuevamente caemos en la desinformación, porque no solo es vamos a evitar el contacto con otras personas, que esa podría ser una primera medida. Pero, claro, llevamos más de un año así, entonces esa medida no es viable con la vida. Entonces, tiene que haber otra medida que sea, vamos a cuidar nuestro sistema inmunológico para reforzarlo, porque si este virus está y existe, tendremos que tener los instrumentos para defendernos de ellos, no solo las vacunas. También en nuestro propio organismo está el sistema inmunológico que se ocupa de atacar, bueno, porque no enseñamos a las personas herramientas que ayuden a que tu sistema inmunológico pues también se defienda del virus. ¿Por qué no mostramos que en esos encuentros con las personas amadas, con los cuidados que puedan tener, con la mascarilla o con los cuidados sociales de evitar ciertas situaciones arriesgadas para el contagio, pues sentir que el abrazo o ese cariño es un reforzador del bienestar del sujeto y por tanto eso le ayuda a su aparato psíquico y a su sistema inmunológico a querer vivir y por tanto a defenderse de aquellas agentes que continuamente nos quieren atacar, pero que nuestro aparato está preparado para defenderse. Porque ¿qué ocurre con la depresión? Cuando estamos deprimidos y nos desconectamos de la realidad y perdemos ya esa esperanza de ya no voy a ver más a mis nietos, ya no voy a volver a tener situaciones placenteras, me desconecto con la realidad y el sistema inmunológico se deprime, es decir, no actúa defendiéndose de esas células o de esos virus o de esas bacterias que vienen a atacarnos. Entonces completan su acción sin que haya defensa por parte del sujeto. Entonces tenemos que informarnos también de eso, que en nosotros hay un sistema preparado para defendernos, pero que se refuerza cuando hay una buena salud psíquica o cuando tomamos también los complementos nutricionales o la alimentación adecuada que nos permite que nuestro organismo funcione adecuadamente. ¿Por qué no nos hablan de eso? Y nos hablan de que la población tiene también déficit alimenticios y nutricionales importantes porque nos están alimentando con fruta, con verduras contaminadas o con pocos elementos nutricios. Es decir, que ya es una rueda mucho mayor que no es solo el acompañamiento, sino es un sistema de salud que de alguna manera tiene incoherencia. Esta semana apareció una información en el diario Sur en la que confirmaba que aquellas personas mayores de residencias que habían recibido ya las dos dosis, inclusive con la primera dosis, habían notado un descenso considerable de los contagios. Una noticia que la confirmaba el Servicio Andaluz de Salud. Yo creo que es el principio, sobre todo, para que esa nueva normalidad sea una realidad en los próximos meses. Pero también hay otra soledad y me refiero, por ejemplo, a la de las parejas. Durante muchísimas semanas no ha habido una movilidad permitida entre municipios y todavía, por ejemplo, entre provincias en Andalucía sigue sin haberla. Esto conlleva que muchas parejas, por la realidad actual, por los trabajos, por cómo se desarrolla la vida, vivan en municipios diferentes o en provincias diferentes y que lleven hasta ocho semanas sin verse. Esto también es una realidad de la pandemia. Y esta soledad, yo no sé si es como tal una enfermedad también o las consecuencias de esta soledad. Parejas que no pueden mantener un contacto por el simple hecho de que vivan en provincias diferentes por cuestiones laborales. Bueno, yo sé lo del contacto a que te refieres, pero no vamos a llegar ahí tampoco a extremos o pensar que por no verse durante una semana se van a enfermar. Para enfermarse hay que tener una disposición previa de una capacidad ya trabajada para que ese factor externo pueda desencadenar en ti un trastorno psíquico o una nervosa. Y tiene que haber un componente previo en uno. O sea, a mí me ha recordado cuando lo estabas diciendo a esos noviazgos anteriores o que se siguen dando, ¿no? Recordemos cuando Internet se desarrolla la de parejas que se crearon en la distancia a través de esos chats. Es decir, que para que exista una relación afectiva tampoco es preciso que estemos todos despegaditos. Es preciso que hablemos. Que hablemos por carta, que hablemos por teléfono, que hablemos por chat. Es decir, que haya una comunicación. Como digo, que haya una realidad entre nosotros que construya ese puente que nos una. Yo creo que eso es lo importante, que el peligro no es ese distanciamiento. El peligro es alejarnos de la realidad y meternos en nuestra fantasía. Y que ya esté todo el día pensando en mi novio en lugar de organizar ciertas citas en las cuales me encuentro con él. O escribirle cartas donde vaya construyendo una relación que además hasta puede ser más interesante. Juro que vamos a descubrir cosas nuevas del otro. Eso seguro. A mí me parece que hay que hacer un trabajo. El amor se produce por un trabajo. Y si dejamos de trabajar para el amor, desaparece el amor. Entonces el obstáculo no es no verse. El obstáculo es dejar de trabajar y empezar a fantasear. Ese es el peligro. Recomendamos a las parejas tomar ese abanico posible que le da esos ingredientes para mantener vivo el amor, el deseo. Y bueno, también existen esas relaciones sexuales virtuales o sugeridas que ponen ese picante mientras esperamos ese anhelado encuentro. También ser un poco poéticos. No vamos a ser tampoco tan tremendistas de decir porque no nos podemos ver, nos vamos a enfermar y nos vamos a morir. No, no va a pasar. Toca ser muy poético en esta época en la que nos encontramos, Elena. Oye, ¿qué te parece que países como por ejemplo Japón hayan presentado un ministerio de la soledad para combatir ese aumento de suicidios que han notado en los últimos meses como consecuencia de esta pandemia? Bueno, Japón y los países nórdicos, esos países aparentemente del bienestar, son países donde hay mayor índice de suicidios. Y precisamente es porque son sociedades donde hay mucho aislamiento y mucha soledad, muy poca conexión social con los otros. En Japón ya pasaba hace muchos años y claro, que exista un ministerio está muy bonito, pero lo que tiene que haber son medidas que fomenten el entorno comunitario, el contacto entre las personas, el apoyo de si hay un vecino que vive solo que necesita ayuda, que esa vecindad no tenga miedo de ese contacto. Porque claro, son sociedades donde pase lo que te pase, yo no quiero saber nada contigo. Se ha fomentado ese aislamiento. Entonces es como una sociedad que trabaja en contra de la propia sociedad, porque las instituciones sociales se crean precisamente para organizar la comunidad, organizar el encuentro y organizar el trabajo de las personas. Y precisamente esa misma sociedad nos hace que desconfiemos de los demás, nos hace que nos aislemos y nos hace que vivamos en pequeños cubículos, en pequeñas casas, cada uno solo y se busque la vida. Entonces eso atenta con la vida humana. Entonces, bueno, vamos a ver qué medidas toman. Allí en Japón estaban los higikomoris, los adolescentes, que se encerraban en sus habitaciones, que perdían el contacto hasta con sus propios familiares. Y es una problemática endémica de esa sociedad japonesa, tendrán que plantearse, porque eso pasa. Cuando el ser humano desde pequeño tiene que ser fomentado a encontrarse con otras personas y a ser social y a compartir y a aprender a amar aquello que no amamos. Porque sepamos que no amamos a los demás. Yo amo a mi mamá y a mi papá y punto. Pero aprendemos a amar a los otros, aprendemos a compartir y eso nos engrandece y nos permite la vida maravillosa que tenemos por delante. Elena Trujillo, psicoanalista de Grupo Cero. Estamos a punto de ganar yo creo que esta batalla y a punto de que esa vacunación masiva sea una realidad y nos permita volver a muchas actividades que antes hacíamos continuamente, como por ejemplo el contacto directo con otras personas. Mientras tanto, que la soledad no nos invada y por supuesto te mando un abrazo virtual enorme allí donde te encuentras, deseando que estés bien y por supuesto que nos volvamos a ver, por qué no, en persona. Seguro. Y yo os invito a aprovechar esos momentos que uno dice que está solo para leer. Cuando uno lee, nunca va a estar solo. Te mando muy fuerte. Nos vemos la próxima. Adiós. Adiós para vosotros. Chao, chao.